Hola, bienvenidos. Estas son las cinco noticias destacadas del día en Oriente Digital. Iniciamos en el departamento de Santander con las protestas que se generaron a causa del anuncio de Metrolínea de suspender sus servicios en los municipios de Piedecuesta, parte del municipio de Florida Blanca y el norte de Bucaramanga, razón por la cual el área metropolitana de Bucaramanga tuvo que habilitar varias rutas de buses convencionales de manera provisional. Lamento profundamente que se le trate a la ciudadanía y concretamente a los usuarios del sistema de transporte de esta manera. De una vez procedimos a dialogar con las antiguas empresas de transporte colectivo, Piedecuesta, Villa de San Carlos, para que cubrieran los espacios que hoy dejó abandonados Metrolínea. Nuestra segunda noticia destacada del día se genera en Norte de Santander, donde se anuncia el incremento de un 24% de cultivos ilícitos, según el vocero para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque anuncia que en el territorio colombiano disminuyó la producción de base de coca en departamentos como Valle del Cauca y Norte de Santander aumentaron sus cultivos. Nuestra tercera noticia destacada del día tiene que ver con un video que se ha viralizado a través de las redes sociales y que ha generado el rechazo total de la comunidad, donde se observa a un militar del departamento de Nariño arrojando a un pequeño cachorro por el aire mientras varios de sus compañeros militares eran testigos del hecho. Este acto de inmediato generó el rechazo por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien anunció investigaciones al respecto. Nuestra cuarta noticia del día tiene que ver con el regreso a clases y es que según la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados manifiestan que el 85% de los padres de familia estarían en desacuerdo con esta medida del Gobierno Nacional y aseguran que no enviarán sus hijos a las aulas de clase. El 89% de los padres de familia ya expresaron su deseo de no enviar a sus hijos a clases presenciales. Los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación no le permiten a muchas instituciones educativas regresar a clases presenciales por las grandes inversiones que habría que hacer tanto en insumos como en personal de servicios generales. Finalizamos con nuestra quinta noticia destacada que tiene que ver con el tema deportivo y sobre todo el anuncio que hizo el Gobierno Nacional donde acepta los protocolos de bioseguridad para el regreso del fútbol profesional colombiano que retornaría con las prácticas individuales en el mes de junio, prácticas colectivas en el mes de julio y posteriormente en agosto tendríamos nuevamente el fútbol profesional colombiano en los principales estadios del país a puerta cerrada. El inicio del fútbol colombiano con prácticas individuales, analizando con el Ministerio de Salud las prácticas colectivas en el mes de julio y que ojalá si las cosas siguen como van podamos dar el inicio de esa liga como se había mencionado en el mes de agosto. Muy bien, estas fueron nuestras cinco noticias destacadas del día aquí en Oriente Digital. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba canaltro.